Muanito Las Sanzas Una ancho Mi Compadre Sanzas A mi Niña Jaddy Y todos los simboleros de la organización de tu mano Rita Sanzas Major José Cumbia Qu italiana Es un rumor El Min moi Un Dulce cantar Dijica el almorazo de Jorge Weil Buenas cumbias, con el sueño y la firma de DJ Chiquimix. Cumbia es un fregón. Para mi compadre Jorge el Barraco que quiere bailar. Pero no encuentra con quién. ¿Quién quiere bailar con Jorge el Barraco? 50 pesos, la canción. Cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. 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 ¡Gracias!